Los cerca de 50 usuarios que tiene la Unidad de Atención Integral actualmente fueron recibidos por parte del equipo interdisciplinario de la Administración Municipal antes de dar inicio al semestre escolar. En medio de la jornada lúdico-recreativa, niños, jóvenes y adultos se prepararon para las actividades que se desarrollarán en los próximos meses, teniendo como meta continuar con su proceso formativo y terapéutico mientras realizan proyectos productivos que les permiten generar ingresos para ellos y sus familias apoyados por aliados estratégicos como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Además, durante este año estarán acompañados por personal de la División de Cultura. Adelantarán talleres de formación artística como hip-hop, danza, música y teatro fomentando de esta manera el desarrollo motriz y cognitivo de los alumnos pertenecientes a la unidad. Por su parte, la División de Deportes estará presente en actividades recreativas, promoviendo hábitos de vida saludables, así como la integración entre usuarios y padres de familia. Carolina Celis, coordinadora de la unidad, comentó que las personas pueden acercarse a la unidad de atención integral en cualquier momento del año y participar en los talleres que más les gusten, ya que el horario se ajusta a las necesidades de los usuarios. Los padres que deseen que sus hijos ingresen a la unidad deben traer la historia clínica si tiene remisión médica y si no, solo necesitan fotocopia del documento de identidad del interesado y su acudiente para poder integrarse a este importante proceso que adelanta la Administración Municipal de La Dorada.